¡Ja! 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 ¡Hola, sí! Carice. Sí. si apurate porque ya esta a punto de despegar el vuelo ah, ya? pero son las 8 y media de la noche era el jueves? no ah bueno y voy apurate bueno voy a cambiar ahora que se fue el chavon este a ver, no, villero, 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 también villero esto zafa esto no esto me quede a ver vamos a poner esto a ver, no no, tampoco, no no necesito bueno no necesito camiseta, bueno vamos con esto vamos lo que nunca pensé fue que este viaje iba a costarme la vida completamente ¿te pasa? bueno ahora si vamos bueno yo casi llego no se si a ver si me abre la puerta no 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 vamos a entrar a lo macho 8 alfa 1.25 ¿dónde estabas? acá estabas hola acá soy te no vamos caminando ayer no te dejan pasar el auto no te dejan? bueno lo dejo acá uy uy si si queda chocado un poco más ok uuuh 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 pues ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? El vehículo ¿Qué vehículo? El avión El avión se llama avión Bueno, entonces... Vení, Jorge Vamos a montar a Jorge. Mira, acá hay alguien ¿No? ¿Qué? Sí Vale, bueno, vamos a Japón Japón Vamos a Japón ¡Escapame a la Cali, 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 cali Deja par a la Cali, deja par a la Cali Bueno Yo soy el experto, y yo ya sé a dónde quiero caer Bueno, avances y caballeros, te están en el año Aerolinea Skytrum En estos viajes van a participar de diferentes formas Y bueno, por favor pedimos que abrochen los cinturones, nuestras copilotas, digamos, van a mostrarles cómo utilizar nuestros cinturones de seguridad y todas las herramientas necesarias para poder cumplir con el funcionamiento del viaje y no que ocurra ningún problema en este trans viaje. Bueno, espero que les guste y chau. Espero que les guste y les guste y les guste. No pedo, no pedo. Chuu, y ahí se corta. Ahora espera que cae. Ahora tenemos que salir. Ok, entonces estoy... Oh, mierda. Luego que sigamos. Se lo venimos. Vamos a la isla, vamos, vamos, vamos. Creo que no sé nadar. Solo tomé dos clases en el verano. ¿Dónde estamos? No pasa nada. ¿Te agarró fiebre? Dame la mano. No estamos. Estamos en el medio del agua. No hay de la nada. Vení, vení, hay que subir a la isla. No sé si se puede subir. Hay que abordarla. Por acá no se puede subir. La verdad. Por acá me parece que sí. Me parece que fue un par de alas. Es raro. Me va muy caro. Ahora que lo pasamos. No sé. Tengo algo en el estomago. No, ya hay una lancha. No tiene que haber lancha. No pasa nada, flota el ombligo para subir No podes descarme el ombligo ¡Hasta! ¡Gracias! ¿Qué es lo que hacemos? Vamos en el medio de la mar Tengo que lograr algo Un espectro de floresta en un segundo Porque estoy pendiendo de palas caídas Que salió a la nada, pero bueno Puff Me parece que somos los únicos sobrevivientes Si Yo he comido a Gus ¿Qué pasa? ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¡No! No hubo gente muerta Al parecer hay gente Seguro acá ¡Está quemando! Seguro acá cayó la gente que se tiró de la viol No Tenemos que hacer algo Tenemos que ayudarlos ¡Mamá! ¡Están muertos! ¡Uff! No tengo más ¡Este tenía un arma! ¡Uy! ¡Este tiene un aumento! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! Bueno, sí Tengo una idea Prende una fogata Yo voy a regresar Tengo una idea, ¿para qué vamos a prender una fogata ahora? Bueno, no, hacer una cosa Hay una cabaña Mira, ¿a qué es la casa? Hay una cabaña Hay una casa de adelante Dejad que hay una cara ¿Verdad? No Tengo без que entregar a nadie No me di cuenta Mi mando me explotó todo Es una grancha, hay que destruirla también Espero que le tire mal a granada Ahí está Hace una cosa Una grancha Uh, está destruida también Hace una cosa Buscar si hay algo por la isla Algo que nos sirva Yo voy a ver si hay alguna sobreviviente Que pueda rescatar O agarrar las cosas que tenga ellos Debe ser de alguno de los que se murieron de acá De los Estados Unidos y Japón Sí, lo tengo Pero no funciona Se mojó No entres, no entres, no entres ¿Qué te pasa? Nada Voy a revisar mi mochila a ver si encuentro Algo que pueda usar Puede ser que tenga Uh, tenía una roca Dale, eso no No podía tener una roca No sé por qué era así Pero me lo tomó la de nosotros Sé que la corro No creo que no lo corre ni el aire No sé nada No importa, no hay nada ahí Co je hay nada hoca No agradecer Co je da esa roca No hay nada No hay nada No hay nada Lo agradecer No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!